¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros, esta vez desde el Golf Hotel Golf Can Raffel. Hoy vamos a hablar un poco de estrategias para aplanar el palo en la bajada, aquellos swings, hoy debéis ver los swings de los profesionales y cómo aplanan el swing en la bajada. Os voy a dar unos seis consejos de poder aplanar un swing un pelín más vertical de quizás lo que necesitamos en la subida. Venga, vamos a por ello. Bueno, entonces, vimos swings, Jim Furyk, gran ejemplo, una subida excesivamente vertical y después en la transición pues consigue aplanar la bajada, aplana con los brazos, tira los brazos bastante hacia atrás, son las estrategias. Entonces, vamos a hablar de lo que puede hacer el cuerpo y lo que pueden hacer los brazos para aplanar la bajada, porque son básicamente las dos opciones que tenemos y en cada opción, tanto el cuerpo como los brazos, y en los brazos pues incluyo las muñecas, manos, tenemos tres opciones. Empezaré con el cuerpo. Entonces, tres opciones que tenemos para intentar aplanar la bajada. Una de estas opciones sería limitando la rotación. Si limito la rotación en la bajada, si roto menos, mi línea de swing va a tender a ir más a la derecha. Si roto más, mi línea de swing va a tender a ser más a la izquierda. Entonces, esas son las opciones que tenemos. Limita un poco la rotación del cuerpo en la bajada. La segunda sería esta, la extensión, la extensión que todos los jugadores hacen en un momento u otro de la bajada. Entonces, esta extensión pues también ayuda a aplanar la bajada. La otra opción del cuerpo es una inclinación a la derecha. Esto lo ves, Keegan Bradley sería un buen ejemplo de este, una subida un pelín vertical y luego empieza a subir el hombro izquierdo para poder aplanar la bajada. O sea, que si el palo quita excesivamente vertical, empiezo a subir el hombro izquierdo, pues el palo empieza a aplanarse enseguida. Entonces, ahí tenemos esas tres opciones. Estamos limitando la rotación. Tenemos una extensión, muchas veces el amateur lo hace un poquito antes de tiempo, también como estrategia para aplanar una subida un pelín vertical. Y después, por último, tenemos esta inclinación a la derecha de la columna, que podría ser provocada por un desplazamiento, un desplazamiento a veces excesivo de las caderas en la transición para como intento de aplanar la bajada. Entonces, esas son las tres opciones del cuerpo. Los brazos, los brazos también pueden influir. Entonces, tenemos con los brazos, tenemos una rotación, una rotación de los antibrazos en el sentido de las agujas del reloj, en la transición. Eso me va a aplanar la subida. También, si los brazos se mantienen más pegados, más pegados al cuerpo, eso también me va a ayudar a evitar entrar excesivamente por fuera y aplanar una subida. Entonces, brazos más enganchados. Si mis brazos están más separados del cuerpo, pues también tendencia a entrar un poquito más de fuera adentro. Después, la última estrategia de poder aplanar la bajada sería la extensión de los brazos en la bajada. Esto tiende a aplanar la bajada. Lo que veréis entre los buenos jugadores es que van a utilizar estas estrategias. Como he comentado en otros vídeos, pues el swing es una combinación de piezas. Hay elementos verticales, elementos horizontales. Y lo que busca el buen jugador, pues es una combinación efectiva de estas piezas verticales y estas piezas horizontales. Si tienes una subida excesivamente vertical, pues igual necesitas alguna pieza más. Tienes que exagerar una de estas opciones que os he comentado hoy en el vídeo. Pero si hay demasiados elementos horizontales, pues el swing acaba yendo excesivamente a la derecha. Sí, para el jugador, muchas veces son bolas limpias, bolas pesadas, bolas con excesiva curva de derecha a izquierda. Entonces, siempre estamos buscando una combinación efectiva para que el swing tenga la mezcla adecuada de elementos horizontales y elementos verticales. Como he comentado en el juego corto, muchas veces también, pues es importante esa combinación también de elementos verticales en la colocación para poder soltar el palo y utilizar un poco más el bounce. Entonces, espero que este vídeo os ayude a tener opciones en la bajada para aplanar. Obviamente, si la subida no es tan vertical y es más en esta posición, no tan así, entonces, claro, no necesitas tantos alimentos que aplanen en la bajada para que sea una combinación efectiva en el momento de impacto. Pues muy bien, espero que esto ayude y es un vídeo importante con información valiosa para poder ayudaros a aplanar una subida excesivamente vertical y espero que ayude mucho. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy vuelto con vosotros. Adiós.